Perro pa' los tiro, la violencia desde niño le gustó Tuve muchas citas con mi madre castigado en dirección Perdóname madre por ser quien soy Loco y tumbado me gusta la acción Rama contagiosa le sortea de la flacosa en mi salón Ahora la escuela está en el pasado, la llevo hasta Nueva York Placas contrarios y de la traición Mi fiel compañera me da protección Noches de califas bien prendido con morritas bellacón Estilo de buen porte, distinguido buen amigo es el viejón Con una tabla me gusta alinear A los cabrones que se portan mal Vida peligrosa no me asusta y va la cosa todo bien Lujos y placeres y a mi madre le mando pa' cada cien Por mi familia y amigos yo doy Hasta mi vida y los guacho al topón Prendo el cigarro y me pago la clon Si no regreso, escuchen mi canción Por mi familia y 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 mi familia Gracias.